Háganme un lindo favor, vayan a apoyar a B0429 que tiene muy lindos dibujos y que de verdad valen completamente la pena Apenas está empezando pero es que se le ve mucho talento, de verdad es que se le ve bastante bien sus dibujos Vayan el link en la descripción Ya esta página no existe, pero todavía hay registro de que llegó a existir De que llegó a conservar una saga de videos completamente asquerosa Sin más ni menos estoy hablando de Genki Genki Existe reviews en internet en las cuales tratan a estos videos como si fuesen películas y cuentan las experiencias de las personas que vieron estos videos Hay incluso imágenes de los propios videos que se les puede mostrar en pantalla uno que otro pero con mucha acción y seguridad evidentemente Es bastante bizarro, bastante turbio y se consideró una página de shock que incluso se podría trolear a distintas personas con ella Al final esta página simplemente no tiene ningún tipo de registro porque he intentado de buscarla y no me sale absolutamente nada parecido a excepción de las reviews y las imágenes de los videos Pero lo que podemos llegar a ver en estos videos son chicas japonesas a veces desnudas a veces no tanto en la cual tienen relaciones con animales acuáticos O mayormente esto es lo que se ve Se pueden llegar a ver muchas de las reviews ya sea de Genki 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 7, Genki Genki 18 y se ve que también esto ha sido una enorme saga de videos porque literalmente ya con un número 18 Es que se puede ver que hay muchos videos anteriormente y que han tenido una duración de básicamente como si fuesen casi películas o largometrajes de tanto 40 minutos o 30 minutos Y esto es lo que se ve, es una página más de los que deben ser cosas asquerosas y cosas que normalmente saben hacer los japoneses y que son muy profesionales en ese tipo de temas La verdad es que les digo una cosa, esto es más asqueroso que bizarro, más asqueroso que cualquier otra cosa, pero al final estuve buscando información y no he encontrado casi nada de la página como tal o como llegó a ser Solamente he encontrado las reviews y hasta llegan los videos hasta el Genki Genki 20, o sea, imagínate la cantidad de estos temas que pueden haber, pero bueno, ¿qué se lo puedo decir? Al final es algo que fue extinto y que al final fue una página de SHOCK como muchas otras tantas en la cual las japonesas hacen asquerosidades con animales acuáticos Bizarro